Ponky Buda 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 Mujer Pudan! Mujer Pudan! Mujer Pudan! Mujer Pudan! Hold it up, boo down, damn funky boo down Smoke it man Get hype on it now Get hype on it, huh? Get hype on it, huh? Why it nice, why it nice, why it nice, why it nice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!